Hago un llamado de solidaridad a la gente de la zona rural entre Maunier Sur y Maunier Centro. Hace un mes que tuve un accidente por mi propia decisión en esa zona. Y quedó mi bicicleta negra SLP rodado 29. Hasta hoy no obtuve respuesta de la bicicleta, por eso hago esta carta. Yo la necesito para bicicletear por sugerencia del psiquiatra. Soy una persona depresiva, muchas gracias, dice Daniel. Obviamente cuando recibimos esta carta, le pregunté, la idea de él era hacer una nota. No solamente presentar la carta, sino hacer una nota. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a intentar escuchar, a ver cómo sale. La nota que le hacíamos hace un rato relacionado con este tema. Con el tema de, más allá de que él quiere recuperar la bicicleta, el intento de quitarse la vida. Esto nos decía Daniel hace un ratito nada más. ¿Cómo te podemos ayudar? Bueno, para comenzar, contanos un poquito esta determinación fuerte que tomaste hace un mes hoy, ¿no? Sí, hace un mes hoy. Sí, yo soy una persona depresiva por causa de una persona que tuve hace ocho años atrás y bueno, y según yo tomé la decisión, para mí estaba bien tomar la decisión de quitarme la vida y bueno, casi lo logré y bueno, no sé cómo fui rescatado. ¿Cuánto tiempo hace que intentaste quitarte la vida? Hoy hoy es un mes justo. ¿Un mes hoy? Sí, un mes hoy. Recién me comentabas que por problemas personales que tuviste hace muchos años ya. Claro, en el 2016 tuve una denuncia de instancias privadas, entonces, por supuesto, siendo inocente, todo, me cayó re mal a mí. Y bueno, y ahí sigue todo, viste, en proceso. Sigue todo en la justicia ese tema. Sí, sí, todo en la justicia está en proceso. ¿Y qué te llevó a vos, digo, tomar esta decisión? No sé, digo, a ver, pudiste rehacer tu vida, estás en pareja, tenés laburo, ¿cómo es tu actualidad? Hasta el mes pasado, digo, que tomaste esa determinación. Sí, yo me casé legalmente y hace un mes y medio estoy sin trabajo y bueno, estoy ahí, estamos viviendo con la plática de mi señora, que ella está efectiva. ¿Cómo? ¿Qué recordás de ese día? Yo recuerdo de que salí de mortero hasta donde llegué, el lugar que yo elegí. Y después de ahí no me acuerdo más. Me recuerdo nomás que me desperté el domingo en el hospital, en cama. ¿Cómo intentaste quitarte la vida? Por el medio de ahorcamiento. Te fuiste para el lado del... A ver, yo, ¿cómo...? ¿Ya lo tenías decidido? Sí, sí, sí. ¿Te surgió en ese momento? No, yo lo tenía decidido más de un mes atrás. Más que había acomodado los tantos, porque tenía cosas que no eran mías, tenía que devolver, acomodar unos papeles. Pasar una cosa así, así. Yo, como antes, había acomodado todos mis problemas personales y que no eran míos. Entonces, para que yo no quede con nada, que no eran míos, devolví a poner al mío, todo eso. Y me llevé la soda y bueno, y no me arrepentí, porque hice más de 15 kilómetros, viste, porque está lejos, más unido del centro y sur. ¿Hasta ya te fuiste para...? Sí, con la bicicleta LCP que perdí en ese momento y nunca me arrepentí. Porque me llevé la medicación, la tomé, me llevé agua y todo. ¿Quién te salvó en ese momento? ¿Recordás algo o qué te contaron, lo que pasó? No, porque me auxilió una pareja y me trajeron al hospital, pero nunca supe quién fueron. Y ellos tampoco se bajaron a decir quién eran ellos. O sea, que una pareja te rescató y te trajo hasta el hospital. Hasta el hospital mortero, sí. ¿Y después cómo fue? ¿Cómo siguió todo? Eso fue más o menos, me dijeron que fue a las 3 de la mañana me trajeron, o sea, el domingo, a la madrugada, a las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora fuiste para allá? Yo desaparecí el sábado hasta ahora, más o menos. O sea, que el sábado, a más o menos hasta ahora, te fuiste para allá. Y me encontraron el domingo a la madrugada, a las 3 de la mañana, y entré al hospital. Y después, digo, después del tema del hospital, ¿cómo siguió tu vida? Digo, porque ya hace un mes de esto, no más tampoco, que hace tanto. Sí, sí, bueno, del hospital me dio en el alta, y ahí entre la encargada del hospital, viste que la chica Barceló, la jefa. Sí. Y bueno, me dijeron que hable del doctor Abate, que consiguió, bueno, que me tiene que estar en San Francisco, en la parte de salud mental, porque lo que hice yo no era para que esté con una persona siempre al cuidado. Hasta eso estoy con una persona al cuidado. Bueno, ahora vine, me tiene un poquito de confianza. Mira, ayer me demoré de mi vieja a mi casa, me fui, sí, me fui. Me fui al cementerio a hablar con mi viejo y ya mi mamá llamando, llamando, llamando a mi señora, porque el Daniel, el señor le llama a mi mamá, el Daniel no llegó en casa, porque me andan siguiendo, viste. Y tengo hora de estar cuidado, viste, con una persona, así, estando con vos, con otra persona. Pero estoy muy medicado, así que no puedo hacer, no, no sé. Yo te iba a preguntar, ¿estás medicado ahora? Sí, estoy medicado con seis clases de droga. No doy el nombre porque va. Y eso, y eso como es que te mantiene tranquilo, no, 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 no volviste a pensar en tomar esa decisión. No, no lo volviste a pensar más. No pienso en nada. ¿Hablaste con tu familia después, digo, de tomar esta decisión, con tu pareja, no sé si tenés hijos? No, porque somos ya mayores de edad los dos, en la segunda pareja, somos mayores de edad los dos. No, 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 no me preguntan por medio de vergüenza, como yo, viste. Como yo, vergüenza, viste, tengo vergüenza salir, viste, como ayer fueron los hijos de mis señores, yo me fui de mi vieja. Porque tengo vergüenza juntarme con la gente, por la decisión que tomé. Viste, digamos, te da vergüenza por lo que quisiste hacer, pero no te arrepentís. No, 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 no me arrepiento porque yo lo había tomado ya, me decía yo, como te decía, viste, yo había tomado todos los tantos, tenía unas cosas que eran de niños, las fui de bolida, todo eso. ¿Te sentís, te sentís acompañado, digo, por la familia, digo, por lo que me decís, por la familia, sí, porque me decís que ayer te demoraste un ratito, ya tu señora, tu familia, tu hermana, preguntaban, tu mamá. Lo que más se preocupa es mi mamá y mi señora. Somos tres en el grupo. Ellos son los que me contienen, me ayudan con el alimento, mi mamá, mi mamá es jubilada, bueno, lo que puede, lo hace, viste. Aunque comen uno, comen dos, viste. Porque mi señora, ella trabaja, come con la patrona, y llega en casa a las dos de la tarde. Obviamente que con todo esto que te pasó, con la medicación, no podés laburar. No, 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 porque no. Aparte yo siempre fui changarín, en una palabra. ¿Siempre tuviste laburo, Daniel? ¿Siempre tuviste trabajo? Siempre trabajo, gracias a Dios, soy conocido martero, y siempre tu trabajo en casa de doctores, abogados, contadores. ¿Y cómo continúa la causa esta que estás inculpado? Y va a juicio. ¿Va a ir a juicio? Sí, 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 va a ir a juicio porque, viste, se sacan. De él es 2016 que venís con esta acusación. Sí, exactamente. Dani, bueno, contándose un poquito ahora, más allá de este tema que por ahí quería reflejar, porque, digo, hay mucha gente que muchas veces le debe pasar las cosas por la cabeza que te pasó a vos, o tomar esa decisión, ¿no? Tremenda decisión, como vos decís que, como que ya lo venías masticando, ¿no? Como que ya sabías lo que ibas a hacer, el día que lo ibas a hacer, cómo lo ibas a hacer, estaba todo planeado. Todo planeado, sí. Yo a veces comento en casa, es difícil hablar con una persona que me es depresiva, porque para mí no te entiendes, te tratan de loca, a mí me han tratado de, ahí anda el perdido, es feo escuchar esa palabra en la calle. Es feo escucharla, ahí está el perdido, ahí se lo toman como si uno... me tomo una cerveza, no, el que, el que le... el que pasa por eso es feísimo. Aparte de la vida de uno. Sí, sí, pero uno a veces tiene el llanto fácil, te tumba la cama, ¿viste? Es difícil. ¿Y hoy cómo estás? Sí, bien, bastante bien, sí. Más que ahora me afecté esto, ¿viste? La charla me afecta un poquito, ¿viste? Al recordar. Lo bueno es que estás acompañado por la familia, ¿no? Sí, sí. Eso es importantísimo. Sí, es la pucha. Dani, contanos un poquito el tema de la bicicleta, a ver cómo te podemos ayudar. Yo me gustaría que la gente ahí de la... de la escuelita más unida del sur, hacia el norte, que está más reciente, dice que yo me voy a ir por ahí. Me han visto, ¿viste? Y yo quisiera recuperar la bicicleta, más de todo, porque yo la necesito para... para eso, para la bicicleta todos los días, porque está recomendada por un médico, así que... Y alguien para mí la encontró en la zona rural ahí, entre Beiro Sur y... Maunier Sur, Maunier Centro. Yo quisiera recuperar algún también, tener la bicicleta, porque es grande, ¿viste? Se ve, no sé, se habrá visto en la calle, a la derecha de la cuneta. ¿Esa es el peso en la Montambay? La Montambay hay cosido, rodado 29, que son... son comunes en todo el pueblo, ¿viste? Que todos tienen, ¿vale? Color negra. Color negra con el espalco verde. Dani, ¿algún mensaje que le quieras dejar a, no sé, a aquellas personas que por ahí la están pasando mal, que por ahí les cuesta, o sobreviven, o tienen muchos problemas? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les dejaría? Oye, yo el primer mensaje les diría que vayan a un profesional o un médico, no de todo psiquiatra, porque el psicólogo no te da medicación. Yo hablo por lo personal mío, si me equivoco, es por mi... por lo que yo tengo que estar pasando. Yo fui, empecé a ir a la psicóloga y a mí no me hacía bien. Yo quería medicación, porque yo sabía que necesitaba medicación. Entonces el psiquiatra te da medicación. Y con eso vos te... te relajas, te contienes y no... y no llegás, porque todos tenemos... todos tenemos la idea de quitarse la vida. Porque yo he hablado con gente depresiva y todos tienen la misma idea de quitarse la vida. Por arrucamiento también. Bueno, en ese momento que tomaste la determinación, ¿estabas depresivo? Sí, sí, malísimamente. Ya estaba... 95%, 90%. ¿Y en ese momento no estabas medicado? Sí, sí, yo me he medicado del día anterior, y del desayuno. Ah, ya estabas tomando algo. Y me llevé en el bolsillo toda la medicación. Y te digo más, me llevé para dormir, también me llevé. Bueno, Dani, nada, primero, gracias por acercarte. Vamos a ver si, bueno, si podemos ubicarte la bicicleta. Y bueno, y ojalá que no vuelvas a tomar esa decisión. Por lo pronto ahora, como vos decís, estás un poco mejor, estás acompañado. No, gracias a vos, Damián, por darme esta oportunidad, viste. Yo soy una persona muy solidaria, muy conocida, y yo sé que vas a hacer mucho. Y vos lo vas a comentar lo necesario y suficiente para que... Podemos recuperar la bicicleta, viste. En total, yo tengo el recibo que la compré, viste, así que no. No estoy inventando nada. Tengo todos los papeles, vos ya los viste. La medicación que también la viste, así que... Y tengo las pruebas de los médicos, así que... Gracias, Dani. No, gracias a vos, Damián, por favor. Gracias.